La segunda temporada de Kyukou Suiri, las inoxies, oculto a plana vista, los espíritus conocidos como Yukai habitan el mundo, aunque la mayoría son benignos, un conjunto amenaza la tono de paz entre los Yukai y la humanidad. Desde que aceptó convertirse en su dios de la sabiduría, Kotoko ha servido como mediadora entre los dos reinos, resolviendo cualquier problema sobrenatural que se le presente. En un hospital local, Kotoko se acerca a Kurou, un estudiante universitario cuya relación de larga duración terminó con una desafortunada ruptura. Kotoko alberga sentimientos por él y sospecha que algo sobrenatural se esconde dentro de su inofensiva apariencia, por lo que le pide a Kurou ayuda para ayudar a los Yukai. Dos años más tarde, la noticia de un idol que murió accidentalmente aplastada por unas vigas de acero inunda la prensa. Sin embargo, meses después, los avistamientos comenzaron a hablar de una mujer sin rostro que empuña una viga de acero. Como ocurre con cualquier problema sobrenatural, Kotoko y su compañero se proponen a impedir que este espíritu cause estragos. Pero este caso puede resultar mucho más siniestro y personal de lo que podrían haber pensado. Tiene su estreno programado para el año 2022. La filtración no inducó más detalles y se espera la confirmación próximamente. Si te gustó la información, suscríbete al canal, dale me gusta y compartilo. ¡Gracias!